Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no quería quitaros mucho tiempo que me imagino que estaréis muy liados. Sabéis que el próximo 10 de noviembre vuelve a haber elecciones y bueno, sinceramente no queríamos haber llegado a este punto, pero ahora vamos a una campaña y tenemos que hacerlo lo mejor posible y dar lo mejor de nosotros mismos. Queremos llegar hasta el último rincón de este país y contarle a todo el mundo que hay una fuerza política que sí que cumple con su palabra. El tema es que para eso necesitamos vuestra ayuda económica, pero también nos comprometemos a que después de la campaña os vamos a devolver hasta el último céntimo que nos hayáis prestado. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en vosotros? Porque en Podemos no le debemos nada a los bancos y porque nunca vamos a ceder ante las presiones de los poderosos como el Banco Santander o la COE. Bueno, que nos has convencido. ¿Cómo lo hacemos? Porque no le debemos nada a los bancos, nos debemos a la gente. Entra en microcréditos.podemos.info y colabora.